Rubi, 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 Rubi Ignaciano Viene del espacio para estar a tu lado Rubi, Pops y Pibi son grandes amigos Únete y aprenderemos contigo Rubi, 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 Rubi el Marciano Madre Tierra, Madre Tierra Es donde yo quiero estar Madre Tierra, Madre Tierra Y siempre será mi hogar No podemos producir Toneladas de basura Ya dejemos de abusar Porque el tiempo nos apura Madre Tierra, Madre Tierra Es donde yo quiero estar Madre Tierra, Madre Tierra Y siempre será mi hogar Si conmigo la cuidamos Nos recompensará Vegetales y animales Con nosotros convivirá Madre Tierra, Madre Tierra Es donde yo quiero estar Madre Tierra, Madre Tierra Y siempre será mi hogar Para toda la vida En paz y armonía Limpiemos la playa Y no olvidemos reciclar Tengo una botella Donde la tiro Hecha de plástico Donde la tiro Tengo una botella Donde la tiro Reciclamos la batalla Reciclamos la basura El plástico va en el cubo de plástico El plástico va en el cubo de plástico El plástico va en el cubo de plástico Reciclamos la basura Tengo una lata donde la tiro Hecha de metal donde la tiro Tengo una lata donde la tiro Reciclemos la basura El metal va en el cubo de metal Reciclemos la basura Tengo una caja donde la tiro Hecha de cartón donde la tiro Tengo una caja donde la tiro Repitemos la basura El cartón va en el cubo del papel El cartón va en el cubo del papel El cartón va en el cubo del papel Repitemos la basura Tengo una jarra donde la tiro Hecha de vidrio donde la tiro Tengo una jarra donde la tiro Repitemos la basura El vidrio va en el cubo del vidrio El vidrio va en el cubo del vidrio El vidrio va en el cubo del vidrio Reciclemos la basura La playa está limpia gracias a los niños La playa está limpia gracias a los niños Reciclamos la basura Reciclamos la basura Plástico aquí Aquí tu chururu turu turu Plástico aquí tu chururu turu Plástico aquí tu chururu turu Reciclar sí Vidrio aquí tu chururu turu ¡A reciclar! ¡A reciclar! Y si bien se araña subió por la pared, vino la lluvia y se la llevó. Ya salió el sol, se secó la lluvia y si bien se araña otra vez subió. Y si bien se araña bajó por su cabeza, ella gritó y se asustó. Es su amigo Gruby que quiere jugar, Phoebe se relaja y le pide perdón. Y si bien se araña subió por su papá, el papá gritó y mucho se asustó. Le persigue con una manguera por todo el jardín, pero Phoebe grita, Gruby se transformó. ¡Niños! ¡Listos para darse un baño! ¡Sí! ¡Champú, champú! ¡Hay que usar champú! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que usar champú! ¡Bien, bien! ¡Es bueno para ti! ¡Bien, bien, bien! ¡Me encanta, sí! ¡Con champú, 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 champú... Frota bien, ch… Frota bien… Frota bien… Churururú, chururú, frata, bien. Gel, gel, hay que usar el gel. Sí, 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 hay que usar el gel. Bien, bien, es bueno para ti. Bien, 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 me encanta, sí. Con el gel chururú, chururú, con el gel 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 chururú, frota bien chururú, frota bien chururú, frota bien chururú, frota bien. Toalla, toalla, hay que usar la toalla. Sí, 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 hay que usar la toalla. Bien, bien, es bueno para ti Bien, 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 me encanta, sí Con la toalla, con la toalla Con la toalla, con la toalla Seca te, seca te Seca te, seca te Seca te Lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Fibi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Todos quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Papi, papi Dime, Phoebe Me hice pupa, mira aquí Ayuda, papi Ay, ay, ay La pupa duele lo que no hay Phoebe, Phoebe No te preocupes Duele un poquito Ven que te aúpe Con un gran besito Y una tirita Verás Como cura Esa pupita Mami, mami Dime, Groovy Me hice pupa, mira aquí Ayuda, mami Ay, 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 ay La pupa duele lo que no hay Groovy, Groovy No te preocupes Duele un poquito Ven que te aúpe Con un gran besito Y una tirita Verás como cura Esa pupita Es noche de Halloween Nadie escapará Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un zombi ¡Oh, no! Veo un zombi ¡Cuidado! Veo un zombi Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un vampiro ¡Oh, no! Veo un vampiro ¡Oh, no! Veo un vampiro Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un fantasma ¡Oh, no! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!